¡Qué lindo se ve el cielo nocturno! Acostado aquí en el pasto, viendo el cielo despejado y las estrellas. Es hermosa su vista, tanto que recién puedo contemplar completamente lo abrumadora que es. Es tan hermoso, verlo como lo último que haga, mi fin, no, el fin de todo está cerca y es inevitable. Verán, ayer salieron noticias científicas que apuntaban a un extraño y aterrador comportamiento en los planetas gaseosos lejanos, Urano y Neptuno estaban tambaleándose en su órbita alrededor de algo entre ambos planetas, como si un objeto extremadamente masivo comparable a la masa cercana al Sol pasara entre ellos. Esto fue algo muy aterrador en su momento, pero que por lo menos, si los cálculos no fallaban, este cuerpo masivo enviaría a ambos planetas fuera del sistema solar, pero sin pasar por nuestra órbita. El problema fue mayúsculo cuando se detectó disrupciones en la estabilidad del Sol. Cuatro horas después de la noticia anterior, el brillo del Sol empezó a decrecer, eran apenas las 4.30 pm y ya se estaba haciendo de noche. La histeria colectiva no se hizo esperar cuando hubo una interrupción en la señal de la televisión, anunciando la aterradora noticia de que el Sol se estaba alejando de nosotros, y al parecer también nos dirigíamos a su misma dirección. Yo estaba presente en ese instante, viendo la tele con mi mamá y hermanos. Mi mamá se desmayó de la impresión y nosotros quedamos incrédulos, no, abrumados, aterrados, sorprendidamente horrorizados sabiendo que algo de proporciones planetarias estaba pasando, y que era real. Según lo que alcancé a escuchar antes de perder el equilibrio de la impresión, fue que este objeto masivo no irradiaba luz detectable con telescopios convencionales, pero si emitía una pequeña radiación infrarroja, y su masa se estimaba en dos veces la del Sol, por lo que los científicos concluyeron que este era un agujero negro. Según la estimación que dieron en las noticias, solo nos quedaban aproximadamente dos días antes de ser tragados por aquel astro. No puedo negar que la falta del brillo del Sol hizo que todo el cielo nocturno se viera mucho más espectacular que en ningún otro lugar haya surgido, y que este también provocara el que la temperatura global decaiga rápidamente a casi cero grados. Hace muchísimo frío aquí afuera en el pasto, más de lo que imaginas, pero no me importa. Será la única y última vez que vea con mis propios ojos un espectáculo de tal magnitud, una rareza de la naturaleza, antes de ser triturados. Ya llegó mi hora. Esta historia tiene lugar en el aeropuerto de Newark, Nueva York, años antes del estallido de la Guerra Fría, y posteriormente la Tercera Guerra Mundial. Nuestro protagonista es un hombre marcado por su pasado, imágenes imborrables que lo acompañarían y cuyo significado comprendió años más tarde. Ocurrió un sábado en concreto, algunos padres habían llevado a ver a sus hijos la salida de los aviones. Nuestro hombre, mezclado entre ellos, estaba intentado recordar el rostro de una mujer. Su mente le llevaba a un embarcadero, un escenario frío acompañado por el repiqueteo de la lluvia y luego ella, con su inconfundible belleza. No hay diferencia entre un recuerdo habitual y uno inolvidable, ese que jamás podrán sacarlo de tu mente, así era el rostro de esa mujer para él. Su cara fue la única imagen que le dio paz después de que estallara la guerra. Un súbito estruendo, el rostro de aquella mujer, su cuerpo desplomándose y los gritos de la multitud en un embarcadero inundado en pánico. Luego muerte. Una herida en su mente. Tiempo después llegó la destrucción de Nueva York. Muchos murieron. Algunos creyeron salir victoriosos, pero fueron hechos prisioneros. Los supervivientes se escondieron en una red subterránea bajo el World Trade Center. En la superficie, Nueva York, como la mayor parte del mundo, estaba inhabitable, destruida por una bacteria muy poderosa, los gases químicos y la atmósfera terrestre estaba siendo destruida por la radioactividad. Los vencedores hacían guardia sobre un imperio de ratas. Los prisioneros eran sometidos a experimentos aparentemente de gran importancia para quien los llevaba a cabo. El resultado fue una decepción, la muerte para muchos y para el resto, locura. Un día vinieron a escoger a un sujeto de pruebas, era el hombre cuya historia estamos contando. Estaba asustado, había oído algo sobre el experimentador de mentes. Estaba preparado para encontrarse con un científico loco al Dr. Frankenstein, pero en su lugar vio a alguien amable, le dijo que la humanidad estaba condenada. El espacio estaba prohibido, y que la única esperanza de sobrevivir estaba en el tiempo. Un resquicio en el tiempo y quizás era posible conseguir comida, medicinas y una fuente de energía. Ese era el propósito de los experimentos. Enviar emisarios a través del tiempo en el pasado y futuro para beneficiar el presente. Pero la mente humana no se hacía la idea. Despertarse en otra época significaba nacer de nuevo como un adulto. El shock era grande. Sin una fuerte imagen mental, la concentración del sujeto era imposible. Y así fue como empezaron las pruebas en él. Al principio fue muy duro, pero en el décimo día empezaron a resonar imágenes auténticas. Una apacible mañana, una habitación iluminada, niños auténticos, pájaros auténticos, gatos auténticos, tumbas auténticas. En el decimosexto día se encontraba el muelle de Newark, vacío. Con una aura de felicidad, pero diferente, era el mismo lugar de sus recuerdos, pero diferente. Una chica cruza el muelle, podría ser la mujer que estaba buscando en sus recuerdos, la ve sonreír. De pronto aparecen otras imágenes, es un museo, pero no recuerda eso. Todo es tan confuso. En el trigésimo día la vuelve a ver. Ahora está seguro de que es ella. De hecho, es de lo único que está seguro, en medio de ese mundo sin fecha, que no deja de aturdirlo en su inmensidad. Cuando se recupera de su trance, la mujer se ha ido. Los experimentadores aprietan su control, enviándolo de vuelta en el tiempo, revierten el tiempo de nuevo, él regresa. Esta vez está cerca de ella, él le habla. Ella le da la bienvenida. Es algo inesperado, sin recuerdos, sin planes. El tiempo transcurre sin dolor a su alrededor. Sus únicos puntos de referencia son la sensación del momento que están viviendo y las marcas en las paredes. Más tarde, se encuentran en un jardín. Recuerda que había jardines. Ella le pregunta acerca de su collar, el collar de combate que llevaba al comienzo de la guerra que estaba por venir. Él inventa una excusa. Ellos caminan. Se ve el tronco de un árbol de madera roja cubierta con históricas fechas. Ella pronuncia un nombre en inglés que él no entiende. Se desploma, agotado. Entonces otra ola de tiempo cae sobre él. El resultado de otra inyección tal vez. Ahora ella está dormida bajo el sol. Él sabe que en ese mundo sólo puede permanecer por un tiempo, sólo para ser enviado de nuevo a ella, pero ella está muerta. ¿Es el mismo día? Él no lo sabe. Deberán seguir así, en innumerables paseos en los que una confianza atácita, una confianza sin adulterar lo hará creer en ellos, sin memorias o planes. Hasta el momento en el que sienten una barrera y desaparecen. Y este fue el final del primer experimento. Fue el punto de partida para toda una serie de pruebas en la que lo harían reunirse con ella en diferentes momentos. A veces se la encontraba frente a frente, otras dándole la bienvenida de una manera sencilla. Siempre regresa, lo llama como un fantasma. Un día ella parece asustada. Un día ella se inclina hacia él. En cuanto a él, nunca sabe si él se mueve hacia ella, si él es impulsado, si de verdad lo ha hecho, o si sólo está soñando. El quincuagésimo día se encuentran en un lugar lleno de animales. Ahora el objetivo se ajusta perfectamente. Es el momento oportuno, deben permanecer allí y moverse sin esfuerzo. Ella también parece confundida. Ella acepta esto como un fenómeno natural, la corriente de este visitante que viene y va, que existe, habla, ríe con ella, se detiene a hablar, le escucha y luego desaparece. Ha superado otra etapa del experimento. Una vez devuelta a la realidad, hay algo diferente. No sólo los doctores se encuentran presentes, hay personas que dicen ser los líderes del campamento. Escucha cómo la conversación gira en torno a él. Después de los brillantes resultados quieren enviarlo al futuro. El futuro estaba mejor protegido que el pasado. Después de difíciles y dolorosas sesiones, finalmente tuvo una imagen de aquel mundo por venir. Y vio el planeta, Nueva York, reconstruido cientos de años en el futuro. Otros lo estaban esperando. Fue un encuentro breve. Recitó su discurso. ¿Cómo la humanidad había sobrevivido? ¿Cómo lo lograron? ¿Cuáles fueron los medios de su supervivencia? Y al fin obtuvo respuesta. Le dieron una unidad de potencia, lo suficientemente fuerte como para poner toda la industria humana en movimiento, y de nuevo las puertas del futuro se cerraron. Algún tiempo después de su regreso, fue trasladado a otra parte del campamento. Había sido una herramienta, lo habían utilizado usando las imágenes de su pasado como cebo para condicionarlo, estaba a la altura de sus expectativas, y ya había jugado su papel. Ahora solo esperaban liquidarlo, deshacerse de él. Entonces le llegó una imagen, un fragmento en el tiempo, un mensaje de los pueblos del mundo por venir. Ellos también viajaron a través del tiempo, y con mayor facilidad. Ahora estaban allí, dispuestos a reconocerlo como uno de los suyos. Pero él tenía una petición. En lugar de ese pacífico futuro, quería ser devuelto al mundo de su pasado, en el que esa mujer lo estaba esperando. Estamos en el aeropuerto principal en Newark, el ambiente es cálido. Es sábado por la tarde, debe ir a casa, aunque de manera confusa siente que debe permanecer allí también, viendo los aviones. Entonces la ve, con su inconfundible belleza, corre hacia ella. Y cuando reconoce al hombre que lo había arrastrado a aquel campamento subterráneo, entendió que no había manera de escapar del tiempo, y que ese momento concedido sería lo último que vería en este mundo. La besa y cierra los ojos, era el momento de su propia muerte. Han pasado 10 meses desde que ocurrió. La muerte, simplemente, paró. La gente dejó de marcharse de este mundo. De primera sonaba fantástico. Pero la realidad es mucho peor de lo que podríamos imaginar. Trabajo como cirujano en traumatología en uno de los hospitales más concurridos del país. Y, créanme, mi trabajo ha cambiado mucho desde entonces. Claro, es genial cuando un diabético de 68 años con una condición crónica en su corazón viene, y se queja de un dolor en su pecho. Clínicamente, él está muerto de un ataque al corazón. Pero aparte de las molestias, es enviado a casa con su familia. Ahora tendrán mucho más tiempo. Pero ese es el mejor de los escenarios. Dos semanas antes, tuvimos una víctima con quemaduras tras una colisión frontal a alta velocidad. Su vehículo estalló en llamas. Hoy, hay un torso, y poco más, encerrado en el armario de suministros, que lo único que hace es gritar y golpearse. No hay ojos, no hay lengua, ni ningún miembro con el que comunicarse. No sabemos qué hacer con él. Tras esa llamada, me encerré en mi oficina, abrí un frasco y me tragué un puñado de pastillas. Después apoyé mis codos sobre la mesa y apreté mis sienes, sintiendo mi pulso, mientras trataba de hacer frente a este caos. Y en esto se ha convertido mi trabajo. Soy más un mecánico que un médico. La gente viene con piezas dañadas e intento hacerlas funcionar de nuevo. Un niño de 11 años de edad vino después de ser arrollado por un conductor ebrio. Más de 60% de sus huesos estaban rotos, hechos añicos. No hay forma humana de que vuelvan a soldarse y funcionen de nuevo. En el viejo mundo hubiera muerto. Hoy, sus padres se lo llevan a casa para postrarlo en una cama para toda la eternidad. Más pastillas, más alcohol. Mis nervios destrozados. Mi pulso acelerado. El trabajo de enfermera del hogar se disparó, pero nadie lo quiere ya. Se han vuelto comunes las noticias de ancianos abandonados en los arsenes de la carretera, tirados en contenedores de basura o incluso enterrados vivos, ya que sus familias no pueden cuidar de ellos para siempre. Más pastillas, más alcohol. Cada vez estoy peor. Ayer, una mujer de 30 años llegó quejándose de dificultades para respirar. Mi examen encontró que había sufrido un derrame cerebral la noche anterior. De nuevo, antes, ella habría muerto. Ahora tendría que hacerse cargo de todas sus funciones corporales por sí misma, de forma consciente. Su dolor era por forzar el aire de sus pulmones, cuanto antes lo hacía su cuerpo por ella. Más pastillas, más alcohol. No me encuentro bien. Tengo el pulso enloquecido. Hoy mismo una mujer negó la vida a su hijo. Ahora tenemos que averiguar qué hacer con el excedente de tan solo unos pocos meses de desarrollo, que no para de retorcerse. Como de costumbre, me escondo en mi despacho, borracho. Me froto mis sienes, no noto nada. Mis ojos se abren de golpe. Mierda. El micrófono Churerete 300 fue creado para revolucionar la industria, por su capacidad de captar frecuencias muy pequeñas y traducirlas al rango de escucha humana. Según me contó mi padrino, que es el gerente de una planta de chur aquí en Ciudad Juárez, este podría llegar a ser el avance científico más prominente del último siglo, pues su aplicación no tenía límites. Extraoficialmente, estaba pensado para usarse, como todos los avances tecnológicos en la historia, con propósitos de defensa nacional. Se decía que, con este dispositivo adaptado a un sistema unidireccional, se podían escuchar conversaciones en el interior de casas a dos kilómetros de distancia, gracias a su increíble precisión y claridad. Por esto, la armada anglosajona ya había comprado por adelantado las primeras 100.000 unidades. Tras ellos, diversas instituciones de investigación científica también estaban interesadas en hacer varias adquisiciones. Las acciones comenzaron a venderse como pan caliente. En todo caso, la mesa directiva de la corporación quiso saber qué era lo que tenían en las manos. Y no se conformaron con un montón de datos confusos acerca de su composición, de rangos de frecuencia de vibración molecular y otras barbaries de las que jamás habían escuchado. Ellos querían saber con exactitud la magnitud de lo que habían creado, sus pros y sus contras. Por eso, financiaron un estudio detallado de la aplicación del invento por parte del Instituto de Investigación Rockefeller, con el fin de saber si el invento no sería perjudicial para el oído humano. Fue como si le hubieran dado un juguete a un niño en Navidad. Tres científicos crearon un sistema unidireccional y uno unidireccional, rentaron un yate y se alejaron de tierra, firme lo suficiente como para estar seguros que el aparato no recibiría ninguna clase de excitación externa, de las cuales había muchas en la ciudad, pues ni siquiera las paredes antirruido evitaban que el dispositivo reaccionara. El primer día, se acercaron a 5 kilómetros de una pequeña isla del Océano Pacífico, y con el sistema unidireccional pudieron captar el sonido de una mosca al volar. El siguiente día fueron a Hawái, utilizando el sistema unidireccional, pudieron captar la actividad volcánica en el interior de la isla sin ningún problema. Con este invento, incluso pudieron escuchar ruidos de delfín a 50 kilómetros de distancia. La tercera noche, todo se volvió la party. Era domingo y los científicos estaban bebiendo de camino a mar adentro, celebrando el nacimiento de este nuevo invento. Uno de ellos, en un acto de broma, tomó el TR-300 y lo apuntó hacia abajo, diciendo que quería escuchar la vida marina en el fondo del océano. Todos rieron hasta que el amplificador comenzó a emitir ruidos de tambores. El silencio se hizo en el yate. Por un momento, pensaron que había sido un error, pero cuando se apagaron los motores y se redireccionó el as del micrófono, pudieron escuchar el ruido de los tambores nuevamente. Los científicos dudosos y escépticos, aumentaron los niveles de frecuencia y amplitud de la señal, y con esto pudieron escuchar mejor el cántico triste y fatigado de una congregación de personas al unísono allá abajo. No conozco todos los detalles, ni mi padrino lo hace, pero escuché que los tripulantes del yate, cancelaron la expedición a mar adentro. Dieron la vuelta y regresaron a Nueva York, donde ya se les estaba esperando en el instituto. El invento quedó confinado mientras los expertos revisaban la grabación y atendían los detalles del evento tan siniestro. La explicación más razonable, que indicaba que el micrófono había captado una transmisión de otro barco a cierta inclinación con respecto a su posición no daba el ancho, pues todos los datos no dejaban mentir. Se había captado un sonido a 1700 pies de profundidad de la superficie del océano. Ahora, si acaso había escepticismo por parte de todos al principio, quedó en el olvido cuando fueron a examinar de cerca el sistema unidireccional que habían diseñado. Al entrar al cuarto donde lo habían confinado, lo encontraron conectado, encendido, ajustado y apuntando hacia un rincón del cuarto, donde cierta oscuridad opresiva e invasiva repulsaba la luz. Al principio, el amplificador comenzó a captar a alguien hablando, suplicando, pidiendo ayuda en un susurro. Luego comenzó a emitir un ruido constante, casi inaudible al principio, pero poco a poco fue aumentando de intensidad. Se hizo más alto, y más, hasta llegar al extremo que se hizo intolerable para los ahí presentes. Entonces, se dieron cuenta de que no era un ruido estático, sino un gruñido, casi un rugido. Y nadie quería moverse. De hecho, nadie recuerda quién fue el que finalmente se decidió apagar esa cosa. Después de ese incidente, se decidió no avalar la producción masiva del micrófono y se devolvió el dinero de todos los inversionistas. Se supo que los norcoreanos y los estadounidenses intentaron comprar la tecnología, pero Santo Lamantía, CEO de Chur en aquellos días, se negó rotundamente a permitir que ese modelo se empleara. Ninguna otra empresa jamás consiguió desarrollar la tecnología que Chur fabricó aquella vez. Se dice incluso que intentaron robarla, pero no había registros de ningún tipo de este aparato, pues la mesa directiva eliminó todo registro de su fabricación. Según mi padrino, no se volvería a fabricar ese micrófono por causa de la compañía. Eran las 9 de la tarde. Estábamos a mitad del verano, el escaparate de aquel telepizza en el que nos encontrábamos dejaba ver un trozo de calle urbanizada bañada por los últimos rayos de luz solar. No sé si mi acompañante se fijó en ese detalle, pero lo cierto es que poco después, el anochecer se hizo infinitamente largo. Discutíamos qué ingrediente sería más adecuado para afrontar después la película que íbamos a ver y comparábamos los precios y ofertas existentes en un descolorido e insulso tríptico. Lo lamento, pero recientemente hemos eliminado los champiñones de nuestro menú. Le puedo sugerir que pruebe el nuevo ingrediente, las setas. Acepté de buena gana. Los champiñones eran mi ingrediente favorito para las pizzas, pero a decir verdad no había probado muchas especies micológicas más allá de los mízcalos y los boletos. En ese momento entraron en el establecimiento varios mocosos que a buen seguro venían a celebrar un cumpleaños. Nunca me gustaron los niños, y menos los que llevan capirotes de indio y berrean como si fuesen otentotes a la carga. Para colmo de males, iban sin compañía adulta. Pronto me di cuenta que la madre del cumpleañero estaba sacando del maletero de su BMW una bolsa con regalos y un bolso negro. Tardará unos 15 minutos. Sin duda, serán largos, pensé. No solo tenía más hambre que el tamagotchi de un sordo, sino que iba a tragarme los prolegómenos de una entrañable y sonora fiesta infantil. Y sinceramente, preferiría que así hubiese transcurrido todo. Nos dirigimos hacia una de las pocas mesas libres de los saltos que los niños completaban sin sentido entre el mobiliario de chillones colores. El escaparate estaba a pocos centímetros de nuestra mesa. Con la algarabía de fondo, centré mi atención en la madre que trataba de cerrar el coche. Era una mujer bella, no sabría decir qué edad tendría, pero sería mentir si no digo que estaba de buen ver. Era alta y de cabellos rubios, con unas grandes gafas de sol cubriendo unos ojos que a la postre descubriría azules. La mujer cruzó la estrecha calzada. Ningún coche la impedía cruzar los pocos metros de asfalto que había desde la otra acera. Cuando iba por mitad del recorrido, ocurrió algo extraño. Mi sorpresa era similar a la que ella mostraba. Había tirado el bolso como si éste le hubiese mordido y ahora miraba caría con tecida el brazo que tenía elevado. Creo que yo era el único que estaba viendo aquello. La jauría de niños seguía sacando de quicio a una camarera que trataba de tomar nota, pero yo los había dejado de oír. De repente, sus dedos empezaron a moverse espasmódicamente ante la sorprendida mirada de la dueña. Entonces, soltó la bolsa repleta de regalos y chilló. Me levanté de la silla y pegué mis manos al cristal. La mujer se retorcía sobre su brazo. Por la forma de moverse, lo asocié a la picadura de alguna abeja, comunes en zonas ajardinadas en esa época del verano. Los alaridos eran de tal potencia que los niños dejaron inmediatamente su juerga al percatarse de que algo no iba bien. El niño que llevaba una corona de plástico en la cabeza intentaba abrir la pesada puerta entre sollozos y los gritos de los demás niños, asustados por la escena. El que debía ser gerente del local, calvo como una cebolla y con una ridícula corbata ilustrada con porciones de pizza. Empujó y abrió definitivamente la puerta, con la intención de socorrer a aquella mujer que gritaba fuera de sí. En ese momento, también me dispuse a salir y ayudar en lo que pudiese. No te muevas. Tenía a Sergio a mi espalda. Intenté darme la vuelta para decirle que, si no era consciente de lo que le pasaba a aquella mujer, pero cuando vi lo que él estaba observando, las palabras definitivamente no solo no salieron, sino que además se me olvidaron por completo. Sergio estaba a 5 centímetros de cristal, observando por encima de sus gafas. Tenía la mirada clavada en algo que había pegado al vidrio por la parte exterior. Sin duda era una avispa. Las avispas no me asustan, salvo que sean tan grandes como el dedo índice, claro. Dios. ¿Qué es eso? Pregunté sin esperar tener respuesta. El aguijón era terrible, era similar al punzón de un dardo, pero con un color blanquecino que parecía palpitar. Es un avispón japonés. Dijo Sergio con voz calmada, aunque en su rostro se advertía cierto temor. ¿Cómo que un avispón japonés? Este insecto vive en Japón y es el causante de más de 40 decesos al año en la Isla del Sol Naciente. ¿Y si es de allí, qué demonios hace en Colmenar viejo? ¿Es venenoso? No sé qué diablos hace este insecto aquí. Solo viven allí y no hay constancia de que se ubiquen en otra zona del planeta. Quiero saber si son venenosos. Por desgracia, son bastante más que venenosos. Recuerdo haber estudiado esta familia en entomología de cuarto. Su glándula segrega siete toxinas muy potentes. Una de ellas facilita una rápida necrosis del tejido afectado. La mujer seguía retorciéndose mientras su hijo lloraba a su lado y varias personas trataban de ayudarla. El brazo desnudo comenzaba a coger una tonalidad negra muy desagradable. La necrosis consiste en la muerte del tejido afectado. Esa mujer de ahí ha perdido el brazo, y si no se la inoculan los antídotos adecuados, morirá en pocos minutos. Rápido, vayamos a ayudar. No hagas locuras. Cierra esa puerta y vuelve aquí. Hice caso omiso y salí al exterior. Me acerqué mirando con cuidado hacia el corrillo. Varios vehículos estaban parados delante y sus conductores habían bajado a ver qué sucedía. Entonces pude ver los bonitos ojos que tenía aquella mujer, pues las gafas descansaban en el asfalto. Eran de un azul intenso, pero solo reflejaban un dolor infernal. La mujer expectoró el líquido carmesí a borbotones, manchando a su propio hijo que lloraba histérico. Entonces dejó de moverse y sus ojos quedaron eternamente abiertos, ya vacíos de todo sufrimiento. Fue entonces cuando se empezaron a oír aullidos de dolor en todas las direcciones. Me asomé a la esquina de la calle y decenas de personas huían aullando de un parque instalado en una gran rotonda. Otras personas caían al suelo gritando. Era como una locura generalizada. Muerto de terror, escuché un zumbido similar al que provocaría un mosquito gigantesco batiendo sus alas. Mi adrenalina se disparó y corría la velocidad del sonido los 10 metros que me separaban de la pizzería. Solo Sergio continuaba allí dentro, mirando desesperado por el cristal, temiendo por mi futuro. Llegué sano y salvo al interior, e instintivamente cerré la puerta. Por desgracia no había nadie más que pudiera entrar. Decenas de niños estaban desperdigados por la calle, moviéndose como peces a los que se saca del agua. Todos gritaban, al igual que los adultos. Algunos se tocaban la pierna, otros se tapaban el pecho, y otros parecían catatónicos tras haber recibido un picotazo en la cabeza. La dependienta del mostrador tachaba con un bol y un ticket. No parecía haberse percatado de nada. Cuando bordeó el mostrador y nos obsequió con su sonrisa, el gesto cambió lentamente mientras las pizzas caían al suelo. Tras entrar en histeria después de ver tan dantesca situación, se arrodilló llorando delante de la puerta. Sergio y yo seguimos observando en silencio a través del cristal. Cientos de insectos tapizaban el gran escaparate. Contemplamos una gran nube de avispones avanzando calle arriba. Casi todos los que estaban fuera ya habían desaparecido. Pocos minutos después, apenas entraba la luz. Toda la superficie acristalada estaba poblada por enormes abdómenes negros con líneas amarillas. La noche al fin llegó. Sergio puso la radio de su Nokia. Estaban dando un aviso de evacuación total en el centro y sur de España. Estábamos siendo invadidos por una plaga de avispones japoneses que se había desplazado desde el este de Madrid. Había teorías de que era un atentado, el primero desde ese estilo. Se habían llevado hasta unas colmenas de abejas abandonadas cientos de insectos de forma clandestina y deliberada, y tras un breve periodo de reproducción, se habían liberado en el medio ambiente, con las consecuencias acaecidas. Los datos de las víctimas eran aún inestimables, pero había miles y miles de afectados. Incluso hablaban de personas que habían ido al hospital con hasta 30 picaduras. La batería del teléfono se acabó. Fueron dos días hasta que vimos llegar un camión del ejército y varios soldados con lanzallamas. Nos sacaron a los tres. Lo último que vi antes de entrar al autobús climatizado con insecticida fue como le pegaban fuego a todos los cuerpos con los que se iban encontrando. El cabello rubio de la mujer ardió con viveza. Su hijo hacía lo mismo pocos segundos después. La corona de plástico aún descansaba sobre la hinchada y negruzca cabeza. La puerta del autobús se cerró, al igual que mis ojos. Dormí durante horas y cuando desperté me levanté aquí. Estoy en una camareta militar, en un segundo piso. Debe de ser un edificio muy viejo, hay muchas telarañas. Incluso se ven en el exterior. No sé dónde está Sergio. Pero al salir en su búsqueda, he visto algo que me ha hecho cambiar de opinión. Hay un soldado a un metro de la puerta. Parecía sonreír. Cuando he visto salir de sus fosas nasales una viuda negra, he pensado que lo más inteligente es quedarme aquí. Y como estoy demasiado acojonado para seguir escribiendo, me voy a sentar en la cama a mirar a través del cristal de la ventana. Pero para ser sincero, no tengo esperanza. No creo que esta vez venga algún autobús a buscarme. Si estás leyendo esto, entonces he escapado y estás solo en la cama. ¿Son noticias viejas porque he estado en miles de noticieros, o significa que he muerto y has encontrado esto? Si es la última de las dos, vete de inmediato. ¿Has visto o encontrado alguna vez algo que tú crees que no deberías tener? Muchas personas te dirán que no, pero yo no soy una de esas personas. Recientemente tomé exploración urbana debido a mucha presión de mis amigos y, por un momento, era divertido. Así era, hasta que descubrimos el laboratorio 1508. Si estoy bien, eso significa que es solo uno de muchos laboratorios. Tú ves, encontramos el laberinto mientras hacíamos un viaje de carretera desde Maine a California. Paramos en un montón de lugares para verlos. Esta parada en particular, fue en Hamilton, Ohio. El lugar que encontramos se llamaba Escuela Tyler. Todo lo que sé es que parece abandonada y condenada desde afuera. Entramos a través de una puerta que llevaba al sótano. Lo primero que vimos fueron tres fusibles quemados que tenían escrito sótano, primer piso y segundo piso. Bromeé y empujé los tres hacia arriba. El lugar actualmente tenía electricidad. Esto nos sorprendió a mí y a mis amigos Bill y Rick, porque el edificio había sido obviamente cerrado por algún tiempo. Caminamos rectamente por las primeras escaleras y llegamos al primer piso. Los primeros dos pisos no eran nada especial. Lo único destacable era el moho en el techo. Regresamos al sótano y empezamos a explorar el resto del lugar cuando encontramos el viejo gimnasio. Estaba lleno de cosas. Encontramos varios frascos de medicina, que me confundieron, pero solo lo ignoré. Más tarde llegaría a lamentar esto. Nos filtramos entre montañas de cosas y nos dirigimos al centro de la habitación. Rick fue el primero en descubrir la ventanilla al medio del piso. La abrimos lentamente y bajamos las escaleras. Lo más extraño de este lugar fue que todas las paredes eran negras. Flechas blancas de neón y escrituras las adornaban. Continuamos caminando hasta que llegamos a un cruce de caminos donde el camino se dividía en ocho diferentes lugares. Perrera, Laboratorio 1508, Observatorio, Junta de Genes, Reanimación, Estudios de Mutación, Oficinas, Recursos Humanos y Eliminación de Residuos. Decidimos separarnos, lo que fue un gran error. Hice mi camino hasta el Laboratorio 1508. Rick se dirigió a la perrera y Bill fue a Recursos Humanos. El pasillo por donde iba era muy largo. Tomó unos buenos diez minutos para llegar a mi destino. Entré al Laboratorio 1508 y vi lo último que me esperaba. Me vi a mí mismo parado al medio de la sala. Pero, no era yo. Se veía mal. No podría adivinar que estaba mal de este otro yo, este Doppelganger. Simplemente se veía raro en mis ojos. La siguiente cosa que supe es que el Doppelganger se abalanzó ante mí. Apenas me moví para salir de ahí mientras trataba de agarrar mi garganta. Huí de allí lo más rápido que pude. Ahora me estoy escondiendo en las oficinas. Trataré de escapar de este lugar. No tengo idea de lo que le habrá pasado a Bill y a Rick. Creo que pueden estar probablemente muertos. Encontré un documento en mi camino. Es algo sobre combinar humanos con diferentes animales. Pondré la parte que creo que pertenece a esta situación en mi cuaderno. Este cuaderno fue encontrado dentro de una escuela que un amigo y yo recientemente exploramos. De hecho, estaba justo al lado de la puerta del sótano. Pensamos que parecía espeluznante, entonces lo subimos aquí. Lo único que podemos confirmar es que en la escuela todavía corre energía. Nos asustamos mucho después de leer las dos primeras frases como para explorar más la escuela. Cualquiera que sea dueño de este edificio probablemente dejó esto aquí para asustar a los niños, viendo que no encontramos ningún cuerpo. Además, tampoco encontramos ningún documento, lo que nos hace creer que la historia es falsa. De todos modos, puedes ir a la escuela tú mismo para ver si es verdad. Todo ocurrió una cálida noche de verano, de esas en las que, aunque la temperatura es agradable e invita a dar un largo paseo bajo la luz de las farolas, da la sensación de que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para encerrarse en casa. Eran, más o menos, las dos de la madrugada. Había pasado varias horas vagueando ante el ordenador, así que decidí que era momento de estirar los músculos haciendo algo de ejercicio, bajando a la calle para tirar la basura y fumar un cigarro, por ejemplo. Me calcé unas zapatillas de deporte, me dirigí a la cocina, saqué la bolsa del cubo y le hice un par de nudos. Tras cerciorarme de que no olvidaba llaves, me echerón y tabaco, cerré la puerta del piso y me dirigí escaleras abajo. Habría podido elegir tomar el ascensor, pero, teniendo en cuenta que a esos cacharros les suele dar por pararse de golpe, habría sido un error quedarme encerrado dentro con la única compañía de una maloliente bolsa de basura. Recorrí los pocos metros que separaban mi portal de los contenedores, disfrutando del ambiente de soledad que reinaba en mi calle, unido a la tenue iluminación y la invisible caricia procedente del asfalto caliente bajo mis pies. Tras meter la bolsa en uno de los cubos, volví a mi portal y, antes de entrar, encendí un cigarrillo, disfrutando de cada calada, mientras oía en la distancia el sonido de ambulancias y coches acelerando. La banda sonora que suena de fondo cada noche en la gran ciudad que es Madrid. Mientras daba buena cuenta de mi cigarro, eché un ojo al gran edificio de viviendas que esperaba mi regreso. Un bloque levantado a finales de los años 60, con paredes de ladrillo rojizo, seis alturas y una planta de garaje bajo sus cimientos, similar a los cientos de edificios que, en aquella época, el Ministerio de Vivienda construyó en toda España. Junto al portal, aún se conservaba la placa que daba fe de ello. Mis padres fueron los primeros dueños de la casa. Tras el paso de los años, su afán ahorrador les permitió hacerse con un chalet en las afueras, por lo que yo, siendo hijo único, tuve la suerte de pasar a ser el dueño, y único habitante, de la vivienda. Cuando acabé el cigarrillo, tiré la colilla al suelo y entré en el portal. Por un momento, pensé en subir andando hasta el quinto piso, donde vivo, pero la vagancia pudo más, así que llamé al ascensor. Cuando éste llegó a la planta baja, entré en el habitáculo. Una de las curiosidades que tenía aquel edificio era dicho ascensor. No todos los bloques de viviendas de la época contaban con uno, y se consideraba una mezcla de lujo y suerte el poder llegar a casa en uno de estos chismes cuando se levantó el edificio. Esto hacía que la estructura fuese algo vieja. Sus paredes, sus espejos y su cuadro de botones tenían más de 50 años. Lo que más me llamaba la atención de este último detalle era el correspondiente al garaje. Había un botón para cada piso, excepto para el sótano, en cuyo lugar había una cerradura. Todos los vecinos teníamos copia de la llave. El motivo era, según los constructores, evitar que el cálido garaje se llenase de mendigos por las noches. Miré aquella cerradura con curiosidad. Aquella vieja cerradura. Entonces, una idea se me pasó por la cabeza. En lugar de pulsar el botón del quinto piso, eché mano al manojo de llaves que había en mi bolsillo e introduje la llave correspondiente. Para acceder al sótano, había que girar la llave hacia la izquierda, pero, ¿qué ocurriría si la giraba hacia la derecha? Hice la prueba. Nada. La cerradura hacía tope, como era de esperar. Cabezota de mí, volví a intentarlo, girando con más fuerza. Con mucha más fuerza. En ese momento, de forma inesperada, la cerradura se dio, poniendo el ascensor en marcha. Sorprendido ante aquello, fijé los ojos en el indicador luminoso. Mientras el ascensor descendía, aquel paso de mostrar un cero a mostrar un menos uno. Pero, llegado a este piso, el ascensor no se detuvo. Durante casi un minuto, el trasto continuó bajando, traqueteando y rugiendo como de costumbre. El indicador luminoso mostraba dos guiones intermitentes. Entonces, de repente, el ascensor se detuvo y su puerta se abrió. Ante mis ojos se extendía un largo y estrecho pasillo, apenas más ancho que el propio ascensor. La iluminación procedente del interior de este no bastaba para iluminar aquel pasillo, que era engullido por una tenebrosa oscuridad, y no se apreciaban escaleras que llegasen allí desde un piso superior. Hola. Mi voz retumbó por las paredes y desapareció en el oscuro espacio. A pesar de que la situación me imponía algo de respeto, la curiosidad ante el nuevo sótano recién descubierto pudo más. Decidido a investigar aquel lugar, encendí mi mechero y abandoné la protectora luz del ascensor. Me giré por un momento, y vi que, en aquella planta, no había botón para llamar al ascensor, sino una cerradura. Mosqueado, continué avanzando hacia la oscuridad. El ambiente era denso y húmedo, acompañado de una ligera fetidez. A unos 20 metros, el pasillo torcía hacia la derecha, desembocando en una galería a la que daban varias puertas, como en las cárceles que salen en las películas. Algunas puertas estaban cerradas y otras abiertas, y el suelo estaba lleno de polvo, cristales rotos y otros objetos. La mugre que invadía el lugar me disuadió de palpar la pared en busca de interruptores de luz, por lo que confié en la pequeña llama que portaba en mi mano. Al internarme en la galería, me agaché y acerqué mi mechero al suelo, para examinar con más detalle que eran aquellos pequeños bultos que pisaba irremediablemente a cada paso. Descubrí jeringuillas, trozos de probetas, piezas de rompecabezas infantiles, muñecas a que yo resultaba de lo más tétrico. Me incorporé nuevamente, disponiéndome a analizar las pequeñas dependencias que rodeaban la galería. Uno de los detalles que percibí fue la falta de ventilación o iluminación exterior. Aunque era noche cerrada, no había rastro de salidas al exterior por las que se colase la luz de las farolas, ni ninguna corriente de aire que hiciese vibrar a la llama de mi mechero. Aquel era un lugar completamente cerrado, y a saber a cuántos metros bajo tierra me encontraba en aquel momento. Recorrí varias de las salitas, y vi que todas tenían elementos en común. Pequeños, anticuados y oxidados camastros, mesitas y sillas. Y material médico. El lugar estaba infestado de gasas, correas, pastillas desperdigadas por el suelo. Aquello parecía un hospital en miniatura. Un hospital antiguo y fantasmagórico, detenido en una época pasada, en el que la acumulación de polvo es el único indicador del paso del tiempo. Aún me arrepiento de entrar en una de aquellas dependencias. La luz del mechero mostraba, sobre el mugriento colchón, un bulto del tamaño de un ser humano, envuelto en ropa de hospital. Me acerqué sigilosamente, temiéndolo peor, y arrimé el mechero al gran objeto. El aumento de luz mostró una escena horripilante. Rodeado de heces y manchas de orina, se mostraba ante mí un cadáver humano en posición fetal que me daba la espalda. El hedor era insoportable. Reprimí una arcada mientras permanecía en cuclillas, ante aquella dantesca escena. De repente, el terror invadió mi cuerpo. Aquel cuerpo se giró de forma brusca y, lo que en principio había clasificado como humano, mostró ser algo diferente, indefinido e indescriptible. El cuerpo de aquel ser estaba cubierto de llagas y heridas. En lugar manos y pies, sus extremidades se encontraban rematadas por muñones violáceos, y extrañas deformidades y bultos recorrían su tronco, dándole un aspecto monstruoso. Pero lo peor era su rostro. Sus ojos, grandes e inyectados en sangre, estaban protegidos por unos párpados abultados y sin pestañas. En lugar de pelo, su cabeza poseía infinidad de cicatrices y grapas que partían desde sus pobladas cejas y sienes y se perdían hacia su nuca. Sus orejas, irregulares y enormes, no mostraban pliegue alguno, tocando al ser de un aspecto simiesco. Tampoco poseía nariz, y de sus orificios nasales surgían dos hilos de sangre reseca. Rematando aquel cuadro tan desagradable, se encontraba su boca. Un orificio de comisuras agrietadas, sin labios, de cuyo interior carente de dientes y lengua, provenía el peor olor a podrido que he percibido en mi vida. Sus ojos se fijaron en los míos, y de su garganta surgió un bramido gutural, ronco y a la vez potente. Grité. Grité con todas mis fuerzas y mi voz se entremezcló con la del monstruo. Teniendo en cuenta la postura en la que me encontraba, caí de espaldas sobre el mugriento suelo, y el mechero se escapó de mi mano, dejando el lugar en la más absoluta oscuridad. Mientras palpaba el suelo en busca del mechero, oí como crujían los muelles del colchón y, antes de que pudiese reaccionar, aquel despojo se me echó encima, lanzando una vez más su aterrador alarido. Sentí su aliento contra mi rostro, mientras apestosa saliva caía sobre mi frente, y un escalofrío me recorría de arriba a abajo. Sejé en mi empeño de hacerme con el mechero y pataleé con todas mis fuerzas, tratando de zafarme del horipilante ser. Me arrastré unos metros hacia atrás, me levanté y salí de la estancia, a oscuras, tratando de recordar la disposición de aquella planta, temiendo tropezar o dar de bruces con alguna de las paredes. Mientras vía en dirección al ascensor, pude oír como aquello se arrastraba entre los cristales rotos del suelo, siguiendo mis pasos. Llegué al pasillo y sentí que volvía a la vida, cuando me invadió la luz encendida del ascensor abierto. Entré, pulsé el botón del quinto piso y, lleno de impaciencia y pavor, esperé a que la puerta se cerrase y el ascensor se pusiese en marcha. Sin embargo, el aparato no obedecía mis órdenes. Aunque el botón del quinto piso estaba encendido, la puerta no se cerraba. Y el crujir de cristales se oía cada vez más cerca. Me di media vuelta. Ante mí, el pasillo se extendía una vez más, engullendo la luz del ascensor. Sin embargo, ahora no sentía curiosidad ante aquella escena. Sentía verdadero horror. Quería huir de allí. Y el ascensor no se movía. De repente, se hizo el silencio. Estaba tan aterrorizado que todos mis músculos se agarrotaron. En ese momento, el ser surgió del pasillo oscuro, arrastrándose con una velocidad y una pericia insólitas. Venía hacia mí, mientras gruñía, jadeaba y chillaba como ninguna criatura conocida. Apreté repetidamente el botón del quinto piso, con pulso tembloroso, mientras el miedo me hacía llorar y la criatura se aproximaba rápidamente. Cuando estaba a punto de entrar en el ascensor, agité mi pierna ante él, lo que le hizo retroceder atemorizado, sin que apartase la vista de mis ojos en ningún momento. En ese instante, las puertas se cerraron y el ascensor comenzó su ascenso. Fijé la vista en el indicador luminoso. Los dos guiones parpadeantes dieron paso a un menos uno, luego a un cero, un uno, etc. Algo más calmado, me miré en el espejo y fui consciente de mi aspecto. Mi rostro estaba cubierto de una mezcla de babay mucosa sanguinolenta, mezclada con mis propias lágrimas. Cuando quise pasar el dorso de la mano por mi frente, descubrí que mis ensangrentadas palmas estaban llenas de cristales rotos, y comencé a sentir su dolor. Minutos antes, en aquel segundo sótano, el miedo no me había permitido ser consciente de cómo se habían clavado en mi piel. Llegué a casa y entré corriendo al baño. Los recientes recuerdos de todo lo que había ocurrido allí abajo se agolparon en mi mente, y no pude evitar arrodillarme ante el váter y vomitar la cena. Me di una ducha más larga de lo habitual, aún invadido por el asco, curé las heridas de mis manos, y esperé a que llegase el día, incapaz de dormir. A la mañana siguiente, cuando la luz del día se llevó todos mis miedos, llamé a un amigo que vivía en uno de los edificios cercanos. Dicho edificio era similar al mío. Construido en la misma época, con la misma planta, y con un ascensor exactamente similar. Tras contarle la historia y soportar sus burlas, me aseguró que haría la prueba en su ascensor, y que me llamaría para contarme qué había ocurrido en su caso. Esperé su llamada intranquila y, a los pocos minutos, sonó el teléfono. Era él, y su voz sonaba entrecortada y temblorosa. Bajo su casa también había un segundo sótano, húmedo y maloliente. Sin embargo, él no se había atrevido a adentrarse, y no tenía intención de hacerlo. No pienso volver a coger ese ascensor en mi vida. Eso fue lo que me dijo, y la verdad es que su opinión coincidía al 100% con la mía. A pesar de nuestros temores, nos decidimos a investigar sobre el asunto. Así, dimos con el que fue por aquel entonces presidente de la constructora encargada de levantar los edificios. Hoy en día un ajado anciano con un pie en el cementerio. Tras varias reticencias, nos explicó el porqué de aquellos sótanos secretos. En 1966, la recién inaugurada central nuclear de Sorita, en Guadalajara, había sufrido una grave fuga en uno de sus reactores, provocando una nube radiactiva que se extendió por los pueblos de los alrededores. El régimen fresquista no podía permitir que la opinión pública tuviese noticia de un fallo en su primera instalación nuclear, por lo que contactó con las parejas jóvenes del lugar, ofreciéndoles trasladarse a Madrid, a los inmuebles en los que mi amigo y yo vivíamos, pues a pocos metros se encontraba un hospital que podría seguir la evolución de dichas parejas y los hijos que pudiesen tener en el futuro. Para disimular aún más la situación, vendieron algunas de las viviendas a gente corriente que no tenía nada que ver con el incidente, como mis padres, o los padres de mi amigo, por ejemplo. Sin embargo, la intención del régimen era muy distinta. Conocedores de las secuelas que la nube radiactiva tendría en esta gente, vigilaron cada nuevo embarazo que se produjo entre ellos, supervisando su evolución y haciendo desaparecer a todos aquellos recién nacidos que sufriesen graves malformaciones. Aprovechaban la tranquilidad de la noche, para, haciéndose pasar por encargados de mudanzas, llevar a los bebés a su nuevo hogar. Aquellos sótanos, por otra parte, eran el lugar perfecto para realizar investigaciones sobre los niños, pues nadie sabía de su existencia. El propio mecanismo de los ascensores se había mantenido en secreto, recayendo la tarea de llevar a cabo revisiones y reparaciones entre técnicos elegidos por el propio régimen. Y una trampilla que sólo se abría cuando el ascensor sobrepasaba el garaje, ocultaba el segundo sótano a quien hubiese podido asomarse al hueco. Sin embargo, tras la muerte del dictador Francisco Franco, se canceló aquel proyecto. Tratando de arrojar tierra sobre el asunto, los sujetos en experimentación fueron sacrificados, y toda documentación relativa al proyecto fue destruida. Casi todos los cabos quedaron atados. ¿Cómo que casi todos los cabos? Preguntamos mi amigo y yo a aquel hombre. Sí, dijo él. Resulta que, una vez, aprovechando el revuelo de los últimos días, mientras todo el mundo corría arriba y abajo tratando de hacer desaparecer pruebas y evidencias, uno de los niños desapareció sin dejar rastro, y nadie más volvió a saber de él. Mi amigo y yo nos miramos, aterrados. Nos despedimos del viejo y volvimos a nuestras casas. Y desde entonces, no he vuelto a subirme a un ascensor. Y, por si a alguien le interesa, vendo mi casa. Es un quinto piso, muy luminoso. Y, además, tiene ascensor y garaje. La cuenta regresiva que había empezado en el número 10 finalmente llegó a cero. Y la explosión debajo de nosotros hizo vibrar el fuselaje de una forma tan violenta, que visto desde dentro parecía una gelatina. Todo se movía tan drásticamente que estaba seguro de que en cualquier momento todo estallaría en mil pedazos. Después de varios minutos, el cohete se estabilizó y el movimiento apenas era perceptible. Habíamos pasado la fase más crítica del despegue, pero apenas era el inicio de un viaje que duraría unos cuantos días más. Nuestro destino era nuestro satélite natural, la Luna. La tripulación está conformada por tres astronautas, incluyéndome. Fuimos los afortunados para, después de varios años, regresar a nuestro astro. Nuestra misión en realidad era bastante sencilla, y más tomando en cuenta que aquella misión era únicamente para demostrarle al mundo que la nueva era de viajes espaciales había empezado. Debíamos simplemente caminar por su superficie, recoger unas cuantas muestras, y asegurarnos que la bandera colocada por el primer hombre en la Luna siguiera firme. Aunque en realidad, lo único importante era que demostráramos que habíamos llegado nuevamente a la Luna. Para eso, nuestro alunizaje sería no solo televisado, sino que también sería transmitido en vivo por Internet. Nos pusieron unas cámaras bastante pequeñas y nada estorbosas encima de nuestros trajes espaciales, de tal forma que todo el mundo viera lo mismo que nosotros. Cuando finalmente la cápsula alunizó, y la compuerta se abrió, el panorama desolador de un enorme e interminable desierto gris se extendió por el horizonte. Aquello me decepcionó un poco, pues creía que nos encontraríamos con algo más que la nada, pero no fue así. Ahora entendía por qué el hombre no había vuelto a pisar la Luna desde hace bastante tiempo. Alunizamos casi en el mismo sitio que la misión del Apolo 11. La bandera americana seguía ahí, inmóvil e imperturbable, rígida y gloriosa. Varios de los artefactos colocados en las diferentes misiones del programa Apolo también seguían ahí. No muy lejos de aquel lugar, había una zona con varios cráteres. Estos no eran muy grandes, y la profundidad de estos apenas superaba los 10 metros. Pese a que nuestra misión se limitaba a caminar sobre la superficie del satélite, decidí investigar aquella zona y hacer un poco más interesante nuestro viaje. Al fondo de uno de los cráteres había varias rocas apiladas la una sobre la otra. Como sabrán, la gravedad ahí es menor, por lo que se pueden levantar objetos que en la tierra jamás se podría. Así que cuando bajé y empujé una de las tantas piedras, ésta se movió como una simple hoja de papel, revelando lo que había debajo de ellas. Un túnel, de no más de 2 metros de diámetro, iniciaba en aquel lugar. El lugar era demasiado angosto, pero no lo suficiente como para no poder bajar por ahí e investigar. La oscuridad casi absoluta que salía del agujero era casi impenetrable a las débiles luces con las que estaba equipado mi traje. A pesar de esto, se podía observar como el túnel descendía en forma vertical hasta ser tragado por una negrura casi absoluta. Dudé en descender hacia lo desconocido. Sabía que en aquel lugar sólo había un solitario túnel lleno de nada. Pero el hecho de no saber hasta dónde llegaba era lo que más me daba miedo. Aún así, y cumpliendo con el deber de la misión, y sabiendo que cientos de miles de espectadores veían lo mismo que yo, me armé de valor y bajé por el túnel que me llevaría a las entrañas de la luna. La altura del túnel era tan pequeña que era imposible bajar gateando. Lo mejor era recostarme, como si fuera un tobogán, e impulsarme poco a poco con las manos. Mientras bajaba en la oscuridad, podía notar que la señal de radio era cada vez más débil, por lo que en cualquier momento me quedaría incomunicado. Seguí bajando hasta que mis pies finalmente tocaron el suelo de lo que parecía ser una enorme cueva. Me levanté con cuidado, y en efecto estaba en una de ellas. Pese a que la oscuridad me impedía ver más allá de unos cuantos metros a mi alrededor, sabía que el lugar era enorme. No había más que investigar, y, por mi seguridad, decidí regresar. Pero un ruido sonó a la lejanía, y una horrible sensación recorrió todo mi cuerpo como un balde de agua fría. Giré y traté de ver que había ocasionado aquel misterioso sonido. Pensé en rocas, o el derrumbe de alguna otra cueva, pero entre más lo pensaba más improbable era cada posible respuesta. La única forma de saberlo era adentrarme en la cueva hasta encontrar el origen del sonido. Caminé en línea recta, sin saber qué era lo que me encontraría. Para este punto había perdido completa comunicación con la tierra. Trataba de tentar las paredes de la cueva a mi alrededor, pero estaban bastante alejadas las unas de las otras. Finalmente, alcancé a divisar un destello a la lejanía. Lo seguí hasta toparme con una de las paredes de la cueva. Al acercarme más pude ver un montón de pequeños túneles por toda la pared. Eran tan pequeños que apenas podía entrar uno de mis brazos. Estaban por todas partes. Bajé la mirada y observé nuevamente el destello. Resulta ser que este destello era provocado por mi propia linterna, siendo reflejado por una superficie vidriosa y esférica, que estaba enterrada en el suelo. La tomé y la levanté, dejando al descubierto un traje espacial, similar a los usados hace varios años por los astronautas. Dentro había un esqueleto, y parte de la vitrina protectora del casco estaba rota. Leí la etiqueta que venía en el pecho del traje, donde en letras negras aún se podía leer un apellido que inmediatamente reconocí. Armstrong. La más pura sensación de horror empezó a invadirme lenta y cruelmente. Y no fue por haberme encontrado con el traje y el cadáver de Neil Armstrong en la luna. No fue por el sonido de algo arrastrándose por los túneles que se encontraban en la pared de enfrente. En realidad, fue por saber que sea lo que sea, que había regresado a la Tierra con el Apolo 11 no era humano. Mientras vagaba por el espacio y el tiempo, disfrutando del alcance de las infinitas visiones de universos paralelos que palpitaban ante mi vista, me preguntaba a mí mismo. ¿Esto valió la pena? ¿Hubo algún significado en absoluto para lo que había hecho? Me transporté a la superficie de una gran estrella a unos 20 mil millones de años luz de distancia. Mientras caminaba sobre su brillante fachada, admirando los pulsos de calor y radiación, empecé a reflexionar sobre mi propia existencia. Fue durante un período de gran meditación que preferí resignarme a ambientes hermosos un tanto hostiles, ya que me daba tranquilidad. Nada más podía estar allí salvo yo. Han pasado casi 3 mil millones de años desde que la humanidad desapareció. Nada se salvó, ni siquiera la cultura o el legado. Por supuesto, todavía existen pequeños artículos de civilizaciones pasadas hasta el día de hoy. Antiguo graffiti sobre ruinas, casas hechas jirones, monumentos caídos. No queda mucho, y prácticamente nadie para recordar o reconocer la existencia de tales artículos. La muerte de un concepto, verás, no es más relevante para el universo que la perspectiva de un perro hacia el funcionamiento interno del reloj más fino y más complejo que jamás podría concebir un cerebro humano. Tal vez incluso la muerte de cualquier cosa, ideas, culturas, personas, hogares, emociones, es irrelevante. Pequeños conceptos ideológicos infundidos, tangibles o esenciales, no importan, y nunca lo ha hecho. Quizás el nihilismo es la única verdad que ha dado un giro, incluso si las sociedades humanas, ahora extintas, se negaron a aceptarlo, calificándolo como un enfoque pesimista de la vida. Durante los últimos días de la vida en la Tierra, durante los cuales hubo una lamentable apariencia de organización a nivel base, logré establecer conversaciones significativas con el último de los habitantes. Una de ellas era una niña de 13 años. Su nombre era Tres. Le pregunté por qué ese nombre, y fue porque su madre creía que el número 3 era un número de la suerte. ¿No se suponía que tenía 7 años? No importaba. Pero habiendo hablado con Tres, había observado que ella no pensaba como todos los demás. Ella sabía la verdad detrás de la existencia, la misma verdad que me había tropezado cuando comencé a explorar el cosmos. Tres tenía esta mirada en blanco, de mil yardas en sus ojos, como si hubiera visto todo y sin embargo no pensara en ello. Como un soldado cansado, agotado por la batalla, cuyos ojos miraban hacia la inmensidad vacía del universo observable. Tres me llamaron cariñosamente Mr. Star, y me pareció un moniker más adecuado. A menudo caminábamos temprano por la mañana, y hablábamos de sus obvies y amigos, mientras que de vez en cuando la sorprendía con pequeños trucos de magia. Para cualquier otra persona, habría sido una ilusión barata, pero a esa muchacha, cuyos ojos se abrieron al ver los pilares de luz que danzaban, significaba el mundo. Francamente, en un ambiente de escasez y ruinas, no había mucho entretenimiento. La comida favorita de Tres, tal vez, era sopa de hongos. Ella y un par de otros jóvenes se dirigirían al bosque, recogían su cosecha diaria de hongos y regresaban a casa. Por la noche, las columnas de humo llenan el aire, mientras las llamas servían para iluminar sus pequeñas aldeas, asentadas entre edificios sin techo y eviscerados. Días antes de que el resto de la humanidad dejara de existir, día 3 un regalo de despedida. Era un simple reloj de pulsera, y lo hice para que nunca dejara de hacer tic-tac, continuamente corriendo sobre la materia oscura. Ella no sabía cómo usar uno, así que personalmente lo puse en su muñeca, y lo aseguré para que no se mueva o se meneara. Me abrazó, pero no pude sentir nada físicamente. Había sido así durante varios millones de años. Pero a pesar de la falta de estímulo externo, sentí, por primera vez en tan larga cantidad de tiempo, una pequeña sensación de satisfacción, que es equivalente a lo que los animales, incluidos los humanos, interpretarían como la felicidad. Y fue una verdadera felicidad. 3 me dijo que usaría su reloj para contar los últimos días de la Tierra. Observé cómo un asteroide se precipitó a través de la atmósfera, quemando con un tono naranja vívido y brillante antes de finalmente golpear el planeta. La explosión fue espectacular, desintegrando la Tierra en grandes trozos de roca apagada. El concepto mismo de destrucción en sí era natural. No tenía por qué significar que era bueno o malo. Yo ni disfrutaba ni sentía. Tal vez, era hora de reiniciar, y tal vez incluso hacer las cosas de manera diferente esta vez. Adquiriendo un ritmo tachiónico, aceleré antes de que algo existiera. Un caso especial, podría llamarlo, paradójico de existir en inexistencia, un rasgo único en la undécima dimensión. Estaba absolutamente oscuro y vacío, un vacío de la nada total, incluyendo la materia oscura. En un estado como este, he creado cuidadosamente un event horizon que me rodea, para no entrar en la inexistencia. Ya no siento, sino que simplemente existo como el universo mismo.